¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Daniela Sánchez y hoy les traigo mi propuesta para el segundo reto de los NYX Face Hour Chile 2018. Espero que les guste mucho y vamos con el tutorial. Para comenzar con el tutorial voy a partir con el cuello y pecho y después vamos a pasar al rostro. Con un lápiz delineador de labios voy a estar dibujando una cinta en mi cuello. Y ahora voy a pasar a rellenar con esta sombra en crema. Ahora voy a remarcar mi cinta con la brocha número 11 y este labial en el tono Alia. Voy a seguir dando detalles con la brocha número 18. Voy a iluminar algunas partes de nuestra cinta con este delineador de la línea Fox White. Ahora voy a pasar al pecho y voy a estar utilizando esto como molde porque voy a dibujarme un círculo acá en el centro. Realizo los trazos con otro lápiz de la misma línea. Ahora maquillo los bordes con un Vivid Bright en un tono dorado. Ahora voy a pasar a este lápiz para remarcar lo que hicimos debajo. Voy a difuminar con esta brocha que es la número 15. Remarco los bordes con el Liquid Sweet en el tono Alia. Para dar un poco de dimensión voy a estar utilizando otro Vivid Bright en un tono cobrizo. Al centro voy a estar dibujando una especie de casa o castillo de un estilo más bien caricaturesco que parezca dibujo y no sea realista. También voy a utilizar algunos Liquid Sweet para colorear un poco el diseño del castillo que estamos haciendo. Ahora voy a utilizar esta sombra en barra para hacer un camino que sale desde el castillo. Voy a utilizar esta máscara que es un tono verde menta. Voy a agregar algunos detalles con un Liquid Sweet en un tono fucsia. Con un lápiz clarito vamos a hacer la textura en las zonas que pintamos más o menos café de barquillos. Voy a pasar a esta sombra en crema porque vamos a hacer con esto el pasto o el suelo que va a haber en el dibujo. Y para la parte superior del dibujo voy a estar utilizando estos dos tonos que son de los Vivid Bright. Y ahora voy a pasar a remarcar todo con negro. Marqué los bordes para lo que voy a hacer ahora y en la parte superior voy a aplicar este tono de los Liquid Sweet. Decidí que voy a hacer el efecto de barquillo pero sin aplicar un tono base, sino simplemente trabajar con luces y sombras. Con este delineador de labios voy a dar algunas sombras y profundidades en el barquillo. Voy a tomar el tono negro de esta paleta y voy a dar un poco más de profundidad en las zonas en que estamos haciendo el barquillo. Ahora voy a dar un poco más de dimensión a la parte derretida. Voy a usar también el Jumbo en el tono Milk. Una vez que terminamos con el pecho vamos a pasar al rostro y voy a estar aplicando esta base que es la Total Control con esta brocha que es la número 22. Un detalle súper importante que se me olvidó enseñárselo recién es aplicar fijador de maquillaje. Lo voy a aplicar en el área de mi pecho para que no se mueva mientras estoy maquillando el rostro. Con la finalidad de agrandar mis ojos voy a estar utilizando este lápiz delineador de ojos. Voy a tomar este Vivid Bright y voy a aplicarlo en el área que nos quedó libre. Una vez que tenemos esto listo voy a pasar a enmarcar mis ojos. Voy a volver a este Vivid Bright y lo voy a aplicar en mi rostro para contornillarlo. Y ahora voy a pasar a este Vivid Bright que es en el tono 01 y lo voy a aplicar con esta brocha que es la 09. Ahora voy a pasar a iluminar algunas partes de mi rostro. Voy a cubrir de blanco mis cejas con este Jumbo y luego voy a aplicar este labial para hacer una nueva forma en mis cejas. Ahora voy a pasar a dibujar unos Cupcakes en las esquinas de mi ceja utilizando primero este lápiz delineador de ojos. Luego marco los trazos con este lápiz delineador negro. Con este delineador de labios doy algunos detalles en la parte de abajo. Y con este Liquid Sweep vamos a dibujar una especie de cereza. Voy a tomar también este delineador. Ahora voy a dibujar algunas pequitas como chispas de colores. Voy a dibujar algunos dulces en mis mejillas y lo voy a hacer con los lápices que ya hemos utilizado anteriormente. Voy a pasar a los labios y voy a estar utilizando estos dos Liquid Sweep. Aquí lo que estoy haciendo es el mismo efecto de los hombros, tipo derretido, con ambos labiales, tanto arriba como abajo. Y además le voy a dar un poco más de dimensión con el Jumbo en el tono Milk. La misma finalidad de dar dimensión al maquillaje voy a tomar una sombra negra de la paleta de NYX y además voy a pasar a mi frente y hacer unas pecas al igual que en las mejillas. Ahora voy a aplicar esto en la parte blanca que hicimos para agrandar el ojo, ya que voy a estar utilizando unos lentes de contacto de similar color a este. Ahora lo voy a remarcar con esta brocha y con este lápiz delineador de ojos. Bueno, ya me puse los lentes de contacto y también las pestañas bostizas que les voy a estar dejando acá el detalle de cuáles son. Y también he estado dibujando algunas pestañas inferiores. Si bien aplicamos pestañas, yo quería que se vieran como más potentes y por lo mismo utilicé este tono que es el Alien de los Liquid Sweep. Voy a bajar el pecho nuevamente y voy a aplicar este delineador en glitter. También pongo glitter en mis cejas y luego hago la aplicación de la máscara de pestañas, tanto en mis pestañas naturales como en las postizas. Y este es mi maquillaje finalizado. Espero que les haya gustado mi propuesta para este reto. Si les gustó, por favor no olviden ir a votar por mí. Y les voy a dejar el link, por supuesto, en la cajita de descripción para que vayan directo a votar. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!